¡Seguimos en la lucha! ¡Ortega, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Unámonos todos! Hoy la UCA, antes de cantar el himno nacional, queremos decirle compañeros nicaragüenses, suyo lema es honor, seguridad y servicio. Hoy queremos decirle compañeros, que ustedes son la representación de una generación, a ustedes también la costó Nicaragua en los 80. Ustedes también lucharon porque querían libertad. Y nosotros hoy no pretendemos restar de mérito a la revolución sandinista, porque también nuestros padres lucharon a ustedes. Pero hoy queremos que ustedes entiendan que es nuestro momento de hacer la revolución. Y no queremos dañarlos a ustedes. Todo lo contrario. Estamos pelando por su trabajo, pero para que tengan trabajo digno. Para que no trabajen por un alto gobierno. Para que no trabajen para velar por los nicarazos de Daniel Otega y su cúpula. Ustedes son iguales que nosotros, tienen hijos. Y el estar trabajando ahí, parte de su salario va destinando a la educación de su hijo. Y la educación en Nicaragua no puede ser adotrinada por el rojo y negro. La educación en Nicaragua es únicamente azul y blanco. ¡Sompañeros, amiguitas! Hoy no pueden llamarse más así. Hoy tenemos que llamarle Policía de Nicaragua. Y por eso en toda una sola voz queremos decirle Policía, presente, únase a la gente. Policía, presente, únase a la gente. ¡Policía, presente, únase a la gente! ¡Policía, presente, únase a la gente! ¡Asegímos! ¡Asegímos! ¡Gracias!